La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, ha propuesto oficialmente al líder del Partido Popular andaluz, Juanma Moreno, como candidato a la presidencia de la Junta para el debate de investidura ante el Pleno, que se celebrará el martes y miércoles de la próxima semana, los días 15 y 16 de enero, y del que el líder de los populares andaluces saldrá como jefe del Ejecutivo andaluz con el apoyo de Ciudadanos y Vox. Así lo ha anunciado Bosquet a los medios tras finalizar la preceptiva ronda de consultas con los portavoces de los grupos parlamentarios, de cara a proponer una candidatura a la presidencia de la Junta para el debate de investidura ante el Pleno. Según ha precisado, el Pleno de investidura comenzará el martes 15 a las 12.30 horas, con la lectura de la propuesta del candidato a la investidura, quien a continuación y sin límite de tiempo, expondrá las líneas generales que marcarán su futuro gobierno y solicitará la confianza de la Cámara. Una vez incluido el discurso de Moreno, se suspenderá la sesión para retomarla al día siguiente, cuando, a partir de las 10 horas, comenzarán las intervenciones de los portavoces de todos los grupos parlamentarios de menor a mayor. Vox, adelante Andalucía, Ciudadanos, PP y PSOE. Bosquet ha explicado que tal y como marca el reglamento de la Cámara, el candidato a la presidencia de la Junta contestará de manera individual a cada portavoz, quien a su vez podrá repicarle por un tiempo de 10 minutos. Será Moreno quien cierre cada turno. Una vez finalicen las intervenciones, se procederá a la votación del candidato para lo que cada diputado será llamado por orden alfabético previo sorteo para iniciar la votación. Así, si Juanma Moreno logra la mayoría absoluta, marcada en 55 diputados, quedaría investido presidente de la Junta para la undécima legislatura y, en ese caso contrario, se convocaría a las 48 horas una segunda votación, donde le bastaría con obtener una mayoría simple. La presidenta del Parlamento ha explicado que la toma de posesión del futuro presidente de la Junta no está fijada, pero cree que no se dilatará mucho tras obtener la confianza de la Cámara andaluza. La fecha de la sesión de investidura propuesta por la presidenta del Parlamento tendrá que ser ratificada por la Junta de Portavoces, que se reúne este viernes, aunque no se prevé que haya cambios, dado los acuerdos del PP, ha firmado con Ciudadanos y con Vox.